Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a hacer, como veis, la sesión del 23 del 12 de 2020. Bueno, pues un día que en otras ocasiones ya estaríamos de vacaciones, porque ya incluso quedábamos de vacaciones el día antes de la lotería, pero bueno, este año, sabes cómo están las cosas, entonces, bueno, pues vamos a hacerlo lo más festivo posible, por eso el gorro de Navidad. Y, bueno, como veis, vamos a hacer un ejemplo de balances. Entonces, bueno, siempre que nos tenemos que enfrentar a un balance, lo que nos van a dar va a ser una serie de cuentas y nos van a decir, en función de las siguientes cuentas que tenga la empresa, determina el balance y, bueno, pues realiza el balance de la empresa. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una serie de cuentas. Por ejemplo, os dicen edificios por un valor de 120.000 euros, Otra, facturas por compra 10.000, créditos corto plazo 5.000, maquinarias, letras 20.000, letras por venta 15.000, préstamos a 5 años 100.000, por ejemplo, patente de la empresa, por valor de 20.000, por ejemplo, existencias, 50.000, reservas por venta 15.000, reservas legales, pues por ejemplo, 10.000, letras por compra 5.000, facturas por venta 10.000, facturas por venta 10.000, pues por ejemplo, ¿qué más podemos poner? acciones, 50.000, acreedores a 6 meses 10.000 y, por ejemplo, hacienda pública acreedora, pues 5.000. Imaginaros que nos dice que también hay un vehículo, vamos a ponerlo aquí, un vehículo valorado en, por ejemplo, 50.000 euros y se sabe que va a tener una vida útil de 10 años y que el valor de reposición, pues por ejemplo, vamos a venderlo por un plan renove o algo de eso y van danos por él, pues por ejemplo, 5.000 euros. Y nos pide que calculemos también la cuota de amortización. Entonces, ya que va a haber una cuota de amortización, pues lo primero que vamos a hacer, vamos a calcularla y vamos a hacerla aquí abajo. Pues con la cuota de amortización, acordaros que era el valor histórico, o sea, 50.000 menos 5.000 y partido el número de años, que son 10, pues sería 45.000 entre 10, serían 4.500 euros al año, ¿no? Bueno, entonces, esta cantidad habría que sumarla a otras amortizaciones que hubiese, si tuviésemos equipos informáticos, que tuviésemos que amortizar, si tuvimos que amortizar cualquier cosa, e iría a la cuota que se llama amortización acumulada, el inmovilizado material, que aparece restando, acordaros, en el activo, en la parte del inmovilizado material. Vamos a desminuir un poquito el tamaño, porque nos quepa todo. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es la estructura del balance. La estructura del balance va a ser siempre la misma. Hay una parte del inactivo. Aquí estaría el activo. Y aquí estaría el pasivo. Entonces, yo lo que tengo que ir haciendo es, primero de todo, ir poniendo lo que es la estructura, ¿no? Hay un activo no corriente, que sería un palón determinado, hay un inmovilizado material, que tendría una serie de cuentes. Entonces, yo lo primero que voy a ir haciendo sería ir buscando aquí todos los cuentes que son de inmovilizado material. Entonces, edificios. Pues, ya la primera, entonces, yo pongo aquí edificios. 120.000. Y lo que puedo ir haciendo, ya, bueno, pues voy tachando para darme cuenta que la puse, ¿no? Créditos son, no. Maquinaria, sí. Maquinaria son. Luego, maquinaria sería... La cuenta llámase maquinaria, instalaciones y utillajes. Sería en 20.000. Entonces, tacho maquinarias. Letras no, prestamos tampoco, patentes tampoco, existencias tampoco. Hay un vehículo que se llama en elementos de transporte. Elementos de transporte. Por valor de 50.000. Y, voy tachando también. Y miro reservas legales nada, el transporte comprar tampoco, facturas tampoco, acciones tampoco, acreedores tampoco y hacienda pública tampoco. Entonces, lo que tengo que poner aquí ahora sería la amortización acumulada del inmovilizado material. Entonces, como os decía, lo que tengo que poner aquí sería menos la amortización acumulada del inmovilizado material, que serían menos 4.500. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues lo que tengo que hacer es, sencillamente, sumar todo esto. Serían 130, 120, perdón, más 20, 140, más 50, 190, menos 4.500, serían 185.500. Entonces, esto sería 185.500, que sería el valor del inmovilizado material. Y, si queréis, voy a poner una rayina aquí debajo, porque luego, esto tengo que sumar al inmovilizado inmaterial y al inmovilizado financiero. Entonces, ¿cuál es el siguiente grupo o sumasa que tengo que poner? Bueno, pues podemos poner el inmovilizado financiero. Que recordar que el inmovilizado financiero son todas las acciones o todos los elementos de inversión que la empresa tenga a margen de margen, ¿no? Entonces, créditos nada, maquinares tampoco, letras por venta tampoco, prestamos tampoco, patentes tampoco, asistencias tampoco, reservas tampoco, letras tampoco, facturas, acciones. Aquí en la segunda columna vemos que tenemos unas acciones por valor de 50.000, luego pongo aquí debajo, acciones por un valor de 50.000. Entonces, como no hay más, pues pongo aquí, pum, 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 si queréis 50.000, técnica de que no lo pongáis a la misma altura de cada parte de poner rayos, no lo ponéis a la misma altura para no nos equivocar, ¿no? Entonces, este sería el inmovilizado financiero. Voy a pasar de hoja. ¿Cuál es el siguiente que tenemos que poner? Bueno, pues el siguiente, el inmovilizado inmaterial, acordaros que el inmovilizado inmaterial eran todos aquellos elementos que estaban relacionados con la gestión de conocimiento. Y podían ser patentes, podía ser propiedad industrial o podía ser propiedad intelectual. Bueno, entonces, yo miro créditos nada, letras tampoco, prestamos tampoco, patentes, aquí está la patente, que serían 20.000. Entonces, aquí pongo la patente, una patente por valor de 20.000. Y aquí pongo, inmovilizado inmaterial, 20.000. Y pongo la rayita, voy a seguir con la rayita esta de aquí, voy a separar. Vale, entonces, ¿ahora yo qué tengo que hacer? Bueno, pues antes de seguir con más partes del activo, lo que tendría que hacer es sumar el valor total del activo no corriente. Sería 20.000 más 50.000, voy a poner un tic donde todas las cantidades que tengo que sumar, sería 20.000 del inmovilizado inmaterial. Más 50.000 y más 185.500, esto serían 205.500 más 50.000, serían 270.000 y 105.000 más 50.000, 255.500, si no me equivoco. Voy a dar, voy a dar, sumarlo, 185.000 más 20.000, 255.500, sería, muy bien. Entonces, una vez que tengo todo lo que lleve el activo no corriente, pues entonces voy al activo corriente. Bueno, entonces pongo aquí debajo, activo corriente, el activo, activo corriente. Acordaros que el activo corriente estaba formado, voy a poner aquí un poquitín más gruesa, y aquí arriba un poquitín más gruesa. Entonces, una vez que tenemos el activo corriente, recordad que la primera de todas era existencias, creo que había puesto una cantidad de existencias por ahí. ¿Qué sería existencias? Bueno, vamos a buscar. Créditos nada, letras por venta nada, préstamos nada, existencias, aquí tenemos unas existencias por valor de 50.000. Entonces, vamos y ponemos existencias por valor de 50.000, entonces, como no hay más, no hay ni subproductos, ni residuos, ni nada, pues ponemos aquí en existencias 50.000 y una rayita. ¿Cuál es el siguiente? El realizable. ¿Cuál era o qué era el realizable? Pues recordad, el realizable eran todos los derechos de cobro que teníamos con clientes o con deudores a menos de un año. Entonces, vamos allá. Tenemos un crédito que no es, tenemos una letra por venta que sí sería, y acordaros, una letra siempre era un efecto, luego no podemos poner letras, sino ponemos efectos comerciales a cobrar por un valor de, creo que eran 15.000. Entonces, 15.000. Siguiente, a ver si hay alguna factura por venta, prestamos nada, patentes nada, existencias tampoco, letras por venta, reservas nada, letras por compra nada, letras por venta que aparece aquí serían 10.000 y recordar, perdón, letras no, facturas por ventas, quieren 5.000, no, perdón, 10.000. Una factura, recordar que era, en caso de ser por ventas, eran 10.000. Como no hay nada más, ni clientes de duro cobro, ni hacienda pública no se devuelve, ni hay nada pedido de proveedores, ni hay deudores, pues lo que hago es sumar. Entonces, el realizable sería un total de 25.000. Y luego tenemos el último de dos, que es el disponible, que el disponible, recordaros, que era caja y banco. ¿Qué ocurre? Que no puse nada que fuese caja o banco, entonces ahí esa dejamosla en vacío. Bueno, si queréis ponemos cero, para recordar que no hay nada, entonces ponemos aquí cero, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues para sumar el activo corriente digo cero de aquí, 25 más 50 son del activo corriente 75.000. Y luego esto sería 75.000. ¿Qué hago? Bueno, pues ahora pongo una raya aquí debajo y digo, total del activo, pues sería sumar 75.000 más 200, 35.000, serían 310.500. Porque son 500, porque son 500.000, serían, vamos a ponerlo en rojo, 310.500. ¿Qué ocurre? Que recordar que el total del activo va a ser igual al total del pasivo, con lo que el total del pasivo también va a ser 310.500. Vale, entonces vamos ahora a estructurar lo que sería el pasivo. ¿Cuál es la primera cuenta que tenemos o el primer grupo o subgrupo o su masa patrimonial del pasivo? Pues y el neto. Recordar que el neto son los recursos propios, hablamos de todo tipo de reservas, hablamos del resultado del año anterior y del capital. Vamos a suponer que hay una sociedad anónima, vamos a pensar que hay un capital. Entonces, casi siempre, el balance de los que nos va a pedir va a ser que pongamos el capital o que calculemos el capital para que nos cuadre el balance. Entonces, ya pongo el capital en rojo porque hay la cuenta que nos falta. ¿Qué otras cuentas pertenecen al neto o pasivo no exigible? Bueno, pues directamente lo que son las reservas legales que traían, que eran 12.000. Luego aquí yo pongo reservas por un valor de 12.000. Luego, ¿qué teníamos? Pues teníamos el exigible a largo plazo que eran, podemos decir que eran o bien las deudas a largo plazo o bien las fuentes de financiación de la empresa a largo plazo. O sea, todo aquello que yo tengo que devolver más allá de un año. Entonces voy. Créditos a corto plazo, no. ¿Préstamos a cinco años? Sí. Entonces tengo un préstamo a cinco años que son de 100.000 euros. Entonces pongo aquí préstamos. A cinco años o a largo plazo directamente por el valor de 100.000. A tres años, perdón. Serían 100.000. Muy bien. ¿Tengo algo más? Bueno, pues lo demás tengo otro tachado. Letras por compra, nada. Acrededores a seis meses, nada. Hacienda pública, acreedora, nada. Porque Hacienda pública, acreedora, recordar que era de el exigible a largo plazo. Entonces, bueno, pues aquí tendría que poner, lo que pasa es que va a quedar muy apretado. Tendría que poner, voy a borrar un poquito en esto para que me quede mejor y no quede mucho bacano todo. Escribirlo más pequeño. Entonces, en el exigible, voy a poner aquí el exigible, a largo plazo. Bueno, pues aquí serían 100.000. Entonces, esto sería 100.000. Y esta Y, una cantidad que tengo que sumar para luego restar de calidad. Y luego ya la siguiente que tenemos, y el exigible a corto plazo, vamos a ponerla aquí debajo. A corto plazo. Que serían aquellas deudas o aquellos recursos que la empresa tiene para financiarse a corto plazo. Entonces, vamos buscando. La primera, que está aquí arriba, serían créditos a corto plazo por valor de 5.000. Luego pongo créditos a corto plazo por valor de 5.000. Seguimos. Este instante está echado. Letras por compra, que evidentemente, las letras por compra siempre son a corto plazo. Y como yo una letra, recordad que era un efecto, luego efectos comerciales a pagar, como compro tengo que pagar, pues serían 5.000 euros también, creo. Vamos a subir un poco para arriba. Letras por compra, ese señor, eran 5.000. Esta y esta aquí son 5.000. Acrededores a seis meses también habría que meterla. Serían acreedores a corto plazo. Que serían 10.000. Y luego, la que me queda, Hacienda Pública Acrededora. La cuenta se llama Hacienda Pública Acrededora por conceptos fiscales. Que serían los 5.000 que aparecen aquí abajo. Y como veis, ya están todas las cuentas puestas. Entonces, serían 5.000, con lo que el exigible a corto plazo tendría un valor o un montante, como suele decir, de 20.000, 25.000 euros. Muy bien. Entonces, yo ahora tengo que sumar y digo, 25.000, está aquí abajo, más 100, 125,000, más 12.000, son 147.000. ¿Qué pasa? Que yo tengo que llegar a esta cantidad de aquí, a 310.000. O sea, el pasivo que conozco, vamos a ponerlo bien, el pasivo que yo conozco, conocido, tiene un valor de 147.000 euros. ¿Qué pasa? Que el total del pasivo, como y igual al total del activo, tendría que ser 310.500. Entonces, ¿qué digo? Que la diferencia, el capital, va a ser igual a 310.500 menos 147.000 y nos saldría 310.500 menos 147.000. Sería un total de 163.500. Esto sería el valor del capital. Entonces, bueno, pues ya lo único que tengo que hacer es que voy aquí arriba y digo, ¿cuánto y el capital? Entonces, el capital me había salido, quito esto, y sería 163.500. Y entonces, ya para terminar, si quiero calcular el valor del neto para luego una serie de ratios contables y demás que hay, pues digo 163.500 más 12.000, el neto sería un total de 178.500. Y con esto tendría solucionado el balance de, perdón, perdón, 175.000, 325, 175.500, ¿vale? Entonces, con esto tendría terminado el balance de la empresa. Luego hay una serie de ratios que veremos, bueno, viniendo de vacaciones, que son ratios contables, que lo que nos hace es valer o ver o conocer el valor de la empresa según los datos que aparecen en el balance. Espero que os haya resultado amena esta clase. Subiré el vídeo al canal, como siempre, y os la pasaré a aulas de los cuales. Si no nos vemos, feliz Navidad mañana, felices fiestas, cuidado con el dicho que nos pueda amargar a todos las fiestas. Un abrazo y para lo que necesitéis. Hasta la próxima. Felices fiestas. Felices fiestas. Felices fiestas. Felices fiestas. Felices fiestas.